¡Suscríbete al canal! Cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Rivas, Dairon Mosquera, Daniel Torres. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Hugo Rodalliga. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Ahí van buscando el costado. ¡Ojo con este pase! Y ahora, hace bien cortando la jugada. Posibilidad de la contra, ¡ojo! Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Cuidado! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Esto puede terminar en gol. Puste el segundo poste. ¡Den el palo! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. ¡Gon posse puede ser! Se va el primer palo. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar. ¡Enorme ha volado el arquero en Superman! ¡Superman va un tigre de vengar! Gran intervención del arquero en este penal. Se están salvando gracias al arquero. Córner al corazón del área. ¡Rivas! ¡Directo al travesario! Y ahora tiene la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Excelente movimiento! Dejó limpiamente sin balón al rival. Ahí se viene y la va a tener. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Pum! Y sigue temblando el arco. Se acaban de salvar de una pelota que entraba seguro. ¡Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo y no lo creo. ¡Qué espantoso es esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Y qué otra opción tenía el referido? Máxima concentración. Centro peligroso. Mirado con las opciones. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Regalado el balón! Puede seguir en la diagonal. ¡Qué maestro le pide la pelota! ¿De dónde se fue? Esta pelota se va a jugar desde el córner. Y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante. Llegó la bocha a la área y la rechazan. ¡Ojo con este pase! Y ahora hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ha conseguido despejar la pelota. Todo el costado es suyo. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Cuidado con esto y puede ser. Y ahí le pega la pelota. Es una sensacional tapada. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Hernández. Eduard López. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Gran corte defensivo. Se va el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tiran ahí. El abrazo de gol. Parece que lleva un botín en la frente, Mario. ¡Vaya, remate! Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujaran, Román. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! ¡Dairo Mosquera! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Sigue sin parar! ¡A ver en qué termina esto! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! El córner que llega al área. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos! ¡Todo en orden, señor árbitro! ¡Cando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo! ¡Bien abierto! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Guarda que viene el centro! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Interceptando el pase! ¡Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo! ¡No mucho porque ha jugado bastante bien! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Buen disparo! ¡No estuvo nada mal, Barito! ¡Es increíble! Si no consiguieron el empate en esta, ¡olvidate! ¡Rivas! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Ya tendrá Santa Fe una oportunidad con este tiro libre! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Ya recibió la indicación el cuarto árbitro! ¡Se vendrá cambios en el plantel, Marito! Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que está moviendo es la película del hombre araña, es impresionante este arquero ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Tan bien pintaba y terminó en la nada! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Edward López! ¡Balón interceptado! ¡No ha completado la jugada! ¡Pase bastante peligroso! ¡El centro arrasa! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno Y conecto la pizarra 2 a 0 Les quedan 20 minutos al partido Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, toquen, la mueven ¡Torres! ¡Ojo! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Cerca! ¡Brillante Paradón! El córner que llega al área ¡Esto puede terminar en gol! ¡Pega la pelota en el defensa! ¡Gol! ¡Pega la pelota en pos y puede ser! ¡Ojo! ¡Torres! ¡Es una sensacional tapada! ¡Bien, bol! ¡Bien, bol! ¡Bien, bol! ¡Bien, bol! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡Córner que juega en corto! ¡Fue colocarse! ¡Le va arriba! ¡La idea era muy buena! ¡Pero le erró! ¡Se han jugado ya 38 del segundo tiempo! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ya tendrá Santa Fe una oportunidad con este tiro libre! ¡Señores! ¡La Fe es lo último! ¡Qué buena atrapada sin dar rebote! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Qué cerquita que ha pasado esa mancha! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! ¡Qué gol se perdió! ¡Final! ¡Final del partido! lo tenés al lado de tu casa. Pero bueno, allí son los partidos, tendrías que pasar una semana muy dura, hay que aguantar los chistes y las bromistas.